La Comisión Europea espera que el Producto Interior Bruto de la Eurozona caiga un 7,7% durante 2020 por la pandemia del coronavirus, mientras que en el conjunto de la Unión Europea anticipa un descenso del 7,4% según las previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este miércoles. Pese a la acusada caída de este año, Bruselas estima que la economía del área de la moneda única volverá a crecer un 6,3% en 2021 y en los 27 el PIB avanzaría un 6,1%. La Comisión Europea constata así la gran conmoción que supone la pandemia de la COVID-19 para la economía global y de la Unión Europea con consecuencias socioeconómicas muy graves. En este sentido y pese a la rápida y exhaustiva respuesta política en los ámbitos comunitario nacional, la Unión Europea experimentará una recesión de proporciones históricas en 2020. La recuperación dependerá de la evolución de la pandemia en cada país, pero también de la estructura de sus economías y de la capacidad nacional de respuesta política y en ese sentido mencionó a Italia y España como dos de los grandes afectados por el impacto del coronavirus. El PIB caerá un 9,4% y la tasa de paro aumentará hasta el 18,9% este año. El Ejecutivo Comunitario proyecta además que el déficit público se incrementará en 2020 hasta el 10,1% del PIB y que la deuda pública escalará hasta el 115,6% del PIB según sus previsiones.